Hoy caminaré Y tal vez pueda encontrar Un amigo grande que me proteja Hoy voy a cambiar La manera en que camino Pobre de mí Nadie me acerca así Todos quieren caminar Y me pueden pisar Hoy voy a cambiar No es tan malo ser gusano Algún día creceré Y podré volar No es tan malo ser gusano No es tan malo ser gusano